El Ministerio de Música Hace 11 años que estamos haciendo música para el Señor La mayoría de nosotros después de nuestro encuentro con el Señor Dios, el Señor nos llamó a través de la música Tocó en nuestros corazones y hemos sentido el deseo De la misma manera como Dios nos tocó También nosotros ayudar a otros Y hace ya 11 años que estamos haciendo esto Dios ha puesto en nosotros, en nuestro corazón La visión de levantar una generación de adoradores Dice la palabra de Dios Que el Padre está buscando verdaderos adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad Yo te voy a amar Levanta tus manos y diga tuya es mi vida Tuya es mi vida Todos los días Por ti viviré Tuya es mi vida Todos los días Por ti viviré Y en este tiempo sentimos que es el llamado de Dios Levantar adoradores Una generación que le adore con su estilo de vida No solamente un estilo musical Sino con un estilo de vida Que le agrade a Dios Que sea una ofrenda para Dios Ese es nuestro llamado principal Primero nosotros de ser esos verdaderos adoradores Que Dios está buscando Y luego de invitar y llamar a los jóvenes Y a todas las personas que a través de nuestra música A convertirse en esos adoradores Que el Señor está buscando Con todas mis fuerzas Mi nombre es Darlin Peña Y también pertenece al Ministerio Río Poderoso Sobre el percusionista del Ministerio Hace aproximadamente también 12 años Que le entregué mi vida al Señor Un joven que vivía perdido en el alcoholismo Y le entregué mi vida a Dios Dios pues sanó esa adicción del alcohol Hoy estoy sirviéndole a Él A través de la música A través de la predicación A través de la animación Tuya es mi vida Todos los días Por ti viviré Vamos que se vive el cielo Colombia Tuya es mi vida Todos los días Por ti viviré Las mujeres solamente Mujeres Los hombres En este ministerio Al cual pertenece Río Poderoso Y le suelto a todos los jóvenes Que entreguen su corazón Hacia Jesús Que la única solución Es el único que te va a dar alegría Es el único que te va a hacer feliz Así es que Entrégale tu vida A Cristo Jesús Por ti viviré Por ti viviré Yo viviré Por ti Yo viviré Por ti Yo viviré Por ti Yo viviré Por ti A ver Yo viviré Por ti Yo viviré Por ti Yo viviré Aleluya Bien maravilloso, una experiencia bien cool, bien heavy, bajo la unción de Dios Y que Dios me siga bendiciendo a Radio Minutón, de Dios, porque Dios gobierna todo Y ponlo en el primer lugar que siempre se merece Gracias